Hola, Loving Choice, siempre lo mejor para ti. Gracias por todos tus comentarios y por ser. Sobre el tema que me solicitas, mira, yo no conozco eso. En este estado en el que vivo no conozco la limitación, el miedo y por consecuencia no conozco la separación. Tampoco busco la unidad, porque es una sola cosa todo. Yo siento que cuando vives permitiendo que el universo cree a través de ti, todo el tiempo está todo bien. Entonces, no existe el temor o la enfermedad o la preocupación de que algo pudiera sucederte. Y desde aquí puedes explorar el mundo de forma ilimitada, explorar tu capacidad de ser de forma ilimitada. Cuando tú vives en la unidad o en la no separación, tú eres el creador de tu vida. Cocreas con todo este universo físico y no físico. Y al cocrear de forma consciente todas tus experiencias y segmentos de tu proceso o vida son tus creaciones y serán creaciones de bienestar. Cuando creas desde el amor, el resultado es bienestar. Porque la unidad, la no separación termina siendo amor. Más, si en algún caso, viviendo aún en la ilusión de la separación, tu vida a veces puede tener casualidades o cosas que simplemente suceden al azar o porque tenía que ser. Y ahí sí podría existir temor de que algo inesperado suceda en ti o en algo que te rodee. Entonces, tenemos siempre la oportunidad de entender que la separación es una ilusión y al mismo tiempo el temor también es una ilusión y la enfermedad es una ilusión y la muerte es una ilusión y es lo que tú creas. Tú puedes crear vida eterna, puedes crearte a ti mismo como un ser ilimitado, capaz de ser, hacer o tener lo que sientas y desees. Espero que, oh, siento feliz de poder ser contigo a través de estas palabras. Seguimos aquí, viviendo en esta única dimensión donde solo fluye el amor con cada respiración.